¿Cómo andás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Como eres un clásico ya de esta feria y gracias porque además quiero aclararle a la gente que a vos no te gusta decirlo pero que acá hay también un objetivo solidario y benéfico ya cumplimos con un en lo anterior, con un hogar de niños que realmente les agradecieron necesitaban mucho de Pilar ¿y ahora para quién va a ir? Y ahora esta donación fue para la fundación de Bukis Anetti, que les llegó hoy a la mañana que la verdad que lo hicimos entre Gustavo y yo es de lodo la donación Bueno, fantástico. Bueno, contanos Nunca lo decimos porque es anónimo A vos, además, es un hombre que tiene es un hombre que tiene de mucha fe, Antonio porque tiene tatuado el Sagrado Corazón y gusta que acá en el brazo derecho, le gusta mostrarlo y me parece fantástico El Sagrado Corazón de Jesús, que aprovecho para saludar a todo el grupo de oración del apostolado de la oración de San Justo a Beti, a todo y en especial a Jorge Rodríguez número uno fanático del Sagrado Corazón de Jesús y un amigo amigo nuestro Jorge Ernesto Rodríguez de Morón Bueno, contanos a ver, la paella ya largó impresionante La paella, he hecho por el número uno Vicente de Primera ¿cómo estás? Vicente, miren se vino con toda la indumentaria hay que verlo, ¿eh? con ritos miren lo que es esto, ¿eh? Bueno, a ver paella, contanos ¿qué es lo que tiene la paella? Bueno, la paella básicamente acá está con calamares mejillones langostinos pelados langostinos con cáscara mejillón, media balba rabas calamar pollo también y morrones pimientos pimientos arvejas ¿empezaron a qué hora cocinarla? porque yo soy el tipo 7 y ya habían largado a cocinar estábamos a las desde las 5 de la tarde prácticamente y lo primero que se pone ¿qué es en una paella? bueno, arrancamos con lo que es el morrón para que quede la base y el gusto del pimiento del aceite sobre la base de la paella del aceite después seguimos con las rabas retiramos arrancamos con el pollo se le agrega el calamar seguido le incorporamos el arroz seguido el arroz le agregamos el resto de los mariscos para que se vayan integrando con todo lo que es el sabor en sí de la paella porque ya vienen precocidos lo último mira, bárbaro lo último que le hemos agregado en este momento es el mejillón media balba mejillón media balba media balba de un tamaño realmente considerable la cámara acá se puede tomar y están exquisitos según la gente dicen que está bárbaro en este momento estamos degustando camarado ah, qué bueno los langostinos apanados ¿cómo están los langostinos? espectaculares no se merece un aplauso Gustavo bravo bueno, muchas gracias está llegando la gente también hay mucha gente ya así que se pueden y acercando hasta las 11 vamos a estar y a ver contanos porque hoy agregaron agregaron más así que tenemos realmente perdón Gabriela por este lado tenemos gambas al ajillo langostina están probando pulpo ¿también hay pulpo? qué espectacular pulpo con papas y pimentón todo está muy difícil de cocinar el pulpo el pulpo el pulpo en sí hay que tenerlo en la mano porque hay muchas técnicas muchas teorías de preparación y hay que respetarlas de cada cual tiene su costumbre la nuestra es directamente por cada kilo de pulpo son 45 minutos de cocción se agrega directamente en el agua hirviendo y si el pulpo tiene un kilo son 45 minutos y obviamente dos kilos a tres se va multiplicando por ese tiempo de cocción hay por ahí algunas versiones de que cuanto más se hierve más duro queda más duro queda y eso es un mito que se fue generando de familia en familia o vaya a ser pero no no es así el pulpo cuanto más se cocina hay que tener cuidado porque es una masa muscular y se desmembrana igual que calama bueno Vicente dejamos que respira un poquito ya volvemos esto es impresionante el puesto de además hay pescado fresco ¿qué tenemos de pescado fresco? yo te digo vamos hay pescado fresco también ¿qué tenemos? Gustavo hemos traído especial para C5N y el programa de Gustavo en este minuto 1 salmón rosado fresco fileteado sin espina a 79 pesos con 90 ahora ahora se tienen que poner los guantes acá es todo casi un 90 179 pesos perdón fresco ¿está bien? filete de lenguado también fresco fresco a 89 pesos el kilo para toda la que bueno hay langostinos para hacer las copas de langostinos canicama cachetes de abodejo que muy rico con estas frescas sin espinas 62 pesos acá tenemos langostinos gigantes es lo que yo no es de langostinos esto no se consigue en ninguna parte este langostino 89 pesos el kilo sí estamos muy contentos gracias a Dios de llegar a fin de año y poder manejar estos precios hay muy buen consumo bueno porque además esto es importante Antonio en un momento en que han aumentado mucho lo que ustedes puedan mantener y que también en las ferias municipales puedan mantener los precios es importante a Dios gracias podemos mantener los precios cuidamos los precios cuidamos los precios también y estamos muy contentos de poder ejercerlo en la ciudad de Buenos Aires gracias al jefe de gobierno a Diego Santilli también que siempre apoyó las ferias Diego le estamos totalmente agradecidos porque le agradecemos también a la nueva directora de ferias a Gabriela a Paula que también está también a Diana Cabrera que maneja las ferias también estamos contentísimos Gustavo es el año el fin de año que más langostinos ven ¿y cómo está el consumo? ¿cómo está la venta? ¿bien? ¿cómo? explota la verdad es que veníamos con muy buen consumo siempre fin de año hace tiempo que siempre tuvimos consumo pero la verdad que hoy tengo que decir que es el fin de año que más langostinos se está vendiendo es un consumo pero impresionante y estamos contentísimos ahora volvemos ahora volvemos ahora volvemos Antonio bueno esto también es lo bueno de las ferias municipales y de lo que nosotros podemos agregar aquí que los precios ¿no? Berco ¿por dónde andás? a ver contame ok